Salom, hermanos y amigos. Nos encontramos en el lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios hoy nos viene por el Evangelio según San Marcos, capítulo dos, versículos del dieciocho al veintidós. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decir a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio los tuyos no? Jesús les contestó, ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos no tiene sentido que ayunen. Llegará un día en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie cose un remiendo de tela nueva a un vestido viejo porque lo añadido hará encoger el vestido, lo nuevo hará encoger lo viejo y el desgarrón se hará mayor. Y nadie guarda vino nuevo en odres viejos porque el vino hará reventar los odres y se perderán vino y odres. A vino nuevo, odres nuevos. Jesús responde a este cuestionamiento que le hace la gente sobre el ayuno que están guardando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Y él pone una comparación. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos no tiene sentido que ayunen. Llegará un día en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. El novio es el mismo, el novio es Jesús. ¿Y quién es la novia? Pues la novia es la iglesia, que es la humanidad redimida por él. La novia es la iglesia, el novio es él. En ese momento Jesús todavía no les ha sido quitado a los discípulos, es decir, todavía no ha sufrido su pasión, muerte y resurrección y todavía no ha vuelto al cielo, al padre. Está con ellos. Por tanto, los discípulos no pueden ayunar mientras que el novio está con ellos. Van a ayunar los discípulos cuando el novio vuelva al padre, cuando les sea arrebatado. En ese momento los discípulos no podían ayunar. Pero ahora Jesús ha sido arrebatado a la presencia de Dios Padre y entonces ahora sí, en este tiempo en el que estamos viviendo, ahora sí es el tiempo del ayuno. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, como todos sabemos, los tiempos son no sólo complicados sino que son malos. Y creo yo que si somos un poquito observadores de las cosas que se están dando en nuestra realidad, podríamos concluir sin ser muy exhaustivos y sin necesidad de ser muy estudiosos de que este tiempo está en manos del enemigo de Satanás y este mundo también. Vemos tanto engaño, tanto engaño, tanta mentira, tanta patraña. Son obras del maligno las que se están cerniendo sobre nosotros, sobre el Perú, sobre nuestros países, sobre el mundo. Es el maligno el que está desplegando sus acciones. En base a mentiras, en base a engaños, en base al manejo astuto y sutil de la información, de la prensa, que es servil a algunos intereses. Y la gente muere. No sólo mueren por el COVID, mueren porque no tienen instrucción, porque se quedan en la ignorancia, porque son engañados, son manejados, son manipulados. Y se muere la fe. Y se muere la esperanza. Es el maligno el que está actuando. ¿Y cómo podemos nosotros enfrentar todo este embate del maligno? Pues lo podemos enfrentar con oración y con ayuno. Este es el tiempo del ayuno. Yo les invito hermanos a decidirse por el ayuno. Nuestra Madre Santísima, la Reina de la Paz, en Medjugorje, nos ha pedido de ayunar a pan y agua los miércoles y los viernes. Yo les invito a todos ustedes, queridos hermanos, a considerarlo, porque esto, este ayuno, realizado con amor, en clima de oración, con el Santo Rosario y la Palabra de Dios, nos puede ayudar no sólo a nosotros a fortalecernos interiormente, sino también nos ayuda para reparar por nuestros propios pecados y para contribuir a la liberación espiritual de nuestros pueblos. No tenemos poder sobre los medios de comunicación. No tenemos poder sobre ciertas políticas oscuras que se manejan sin que sepamos. Pero sí podemos tener un gran poder espiritual si es que oramos y ayunamos para que las obras de las tinieblas sean detectadas, salgan a la luz y sean bloqueadas. Por eso está la oración y el ayuno. Animémonos al ayuno. Por si acaso, nadie se ha muerto por ayunar. Nadie se ha muerto por ofrecer al Señor un poco de mortificación y sacrificio. Pero muchos cristianos y católicos sí se han muerto espiritualmente por haber olvidado el ayuno. Así que, no ha pasado de moda, es necesario y puede ser nuestro aporte concreto a la liberación espiritual de nuestros pueblos. Desde luego, el ayuno, que es el vino nuevo, el ayuno propuesto por Jesucristo, vino nuevo, debe estar en un odre nuevo. Es decir, nosotros debemos tener una fuerte y decidida decisión, valga la redundancia, de convertirnos. Ayunamos porque queremos convertirnos. No porque nos sentimos superiores, sino porque queremos convertirnos, queremos renovar la vida y queremos vivir el Evangelio. Por eso ayunamos y porque queremos ayudar a salvar a los demás. Soy Fra Israel de Niño Jesús de la Comunidad Monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.